Si, de los del ojo Pues casi todos Porque cuando están en conciertos Hacen sus señales y todo Pues hay El primo la cara que puso No se vaya a meter a la élite Primo Charale Este video si va al Youtube Para que no se asuste Se relaje La cara del primo Imagínate si se hubiera No duraría mucho Lo que dure Ya gozo su vida Mi primo En la película El Mel Gilson Si te acuerdas una que te poste De un carro que andaba Ese cabrón Ese estaba ahí Ese como le dice el señor Gracias Rafa Salvita Rafa Vete pa que Si está suyo el que vine Vengase Un mentiroso ¿Ya vamos a Kioter o que? No ya se los acabó ¿Ya se los acabó? 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 Este muchacho ahí como lo ves, este hermano va, yo lo conocí desde que nací, y no se me olvida su carita, y la tiene igual, no cambian las acciones, no cambian, y por eso y mi primo el charal si le ha cambiado la cara, no, 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 él lo que le ha cambiado es encaminar, ya yo va a Joco, si a vender mi prima primo, le está yendo más mejor aquí que en Joco, que ahorita ya tiene el cargamento listo, ya para mañana nomás, mañana vaya, va a ser Joco, y pues mañana hay que, hay que ir a ver, a ver que, le digo que ya no hubiera drama de las peñas, buscando los tesoros ahorita, luego, si, no, ya, no, los tesoros están, están en las peñas, pero floreando, ya que agarres una soga, digo que el día que censar, te di un palco ahí, que no pueda subir, como le va a hacer, quien te va a buscar, los gavilanes, que les anda trasteando la, la casa, no, y fíjese, fíjese, yo le voy a decir una cosa, yo soy uno de los menos de Bermuda, fíjese, insimilical, ¿sabe qué a mí? Ay, no. Este, me, me, me dio un, un secreto, y, bueno, más que yo, no, verdad, de, ya, yo, en este año ya, ya puedo empezar a explorar, primo, un secreto de, de mayores, de, me dio, entre la misma familia, yo la tuve, busque, busque, y, gracias a Dios, me fui allá, para la, allá por estar La Relumbrosa, allá, allá para la Peña, Colorado, aquellos guerreros, allá de Los Abinos, y todo, buscando eso, yo no la hallaba, no, no la hallaba, y, y, y la hiero, por menos lo pensaba, ella, te llama este, el del Barranjeño, y quise, cayó de la, de la madera, pulpo, el, él, él, él venía diciendo, que tenía un millón, de, millones, y millones, ahí, y ya, Chuy, ya está, no, oire, dejen de decir, no, déjen de decir, no, dejen de decir una cosa, No, no, oire, no, oire, déjale decirte, hay una, primo. Tucho, jarapece. Allí en Guadalajara, o sea, yo te hablo con problemas. Yo ya tengo los papeles ahí con chavos. Tucho, jarapece. Estudio de ensayos, y sabes, lo que es un ensayo laboratorio, o sea, que está aquí por la... ¿Cómo se llama? Es aquí por la calle, o sea, que está antes de llegar a... ¿Vaya, Padero? No, ahí el... Por donde estaba eso, la dependencia de los estos, de los cardamistas, o sea. No, estás hablando de hace unos 50 años. No, no, pero aquí de, aquí está por la... Antes de llegar a la... O sea, este San Juan de Dios, no sé cómo se llama la calle, pero ahí está un laboratorio de ensayos de material. Y ya, ya está analizado, o sea, no más que yo me... Sí, pero los años planos, ¿se nos vuelven? No, pero yo le estoy en el... Sí, uno que me dice, sí. Está como el yerno del este de Troja, es este que vivía del albañil.